Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Duarte, Miss Venezuela International, y les cuento que me estoy preparando para asistir a portadas a mi entrevista, ya que pronto estaré viajando a Japón. Bueno, les puedo adelantar en esta visita a portadas que por primera vez voy a salir en televisión con este nuevo cambio de look que me hizo Ivo Contreras. Para los que piensan que se ve igual, no está igual, está más largo y está más oscuro, y me encanta, creo que estoy bastante cómoda con este cabello así como lo llevo. Faltan pocos días para el Miss International, bueno, realmente para la partida a Japón, porque el Miss International es el 27 de octubre, pero el concurso empieza desde que llego a Japón, incluso desde antes, porque está en mi preparación. Entonces, bueno, nada, sí estoy un poco ansiosa por estar allá, por conocer a las demás candidatas, por vivir las experiencias de los Internacionales, pero estoy tranquila, porque yo sé que he realizado un trabajo durante todo este año, un trabajo bueno, claro, siempre podemos ser mejor, pero he dado lo mejor de mí, lo he hecho con muchísimo cariño, y bueno, ya de aquí en adelante, ya que sea lo que Dios quiera, y entonces, bueno, nada, puedo estar tranquila esperando a lo que Dios decida para mí. Les quiero enviar un saludo a MissVenezuela.com y a todos ustedes que me están viendo. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!